Ah, si yo no miro pa' la muñeca No me gustan los Lamborghini Mucha paz, hasta carboneta en tu genie Las escorpios son peligro, lo dijo mena y rumini Nos dimos la monta de Nervo Rollos Y le puse John Chimmy Yo no si malo na' bebe, ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Phineas Ya lo sabe, pa' Milán le compra después para Rindini Son tamaña multicolor, cupalino Le quité los valentinos, no fuimos después de vino Mala, mala, ey, después de mala Lo vuelvo en la sala, en el baño me cola Se te regula máscara, yo no sé nada, yo no sé nada Ella le llega, ey, ella le llega, ey Ya sabe que en las cores de México, yo esta vez nega Toma MC, como juega cega Pregunta pa' mí por ahí, pero ella lo niega Bebiendo buca, no fumando buca, yo me siento bacano Cuidado, está frío, ya que en Moncler y estamos en verano Me siento loca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Me siento loca pa' puro, rispiando te gush italiano Y en la cama dejamos más por los que estaron Ya son cuatro cocidos y no nos agotamos Bike ride today on this beautiful May the 9th day Nice weather Nice weather